Y ahora tenemos más información de lo que ocurre en Petén. Le dimos a conocer sobre la captura de una persona que estaría implicado en el asesinato de tres jovencitas. Según la información de la Policía Nacional Civil, que se investigó el caso, realizó un allanamiento esta mañana en el lugar conocido como el Quetzalito, el Chalpetén. Y así es como se logra la captura de Carlos Armando Moscoso Sandoval, de 31 años. Observen ustedes estas imágenes, lo que ha sido localizado en el interior de la vivienda. Trece teléfonos celulares. Hay teléfonos que aparentemente pertenecían a las víctimas, a las tres jóvenes. También se han localizado dos armas de fuego, más de 170 municiones, así como una bolsa de aproximadamente dos libras conteniendo cocaína y piedra de crack. La información preliminar que se conoce es que estas tres jóvenes que fueron identificadas como Virgilia Gómez de León, de 22 años, Karen Barrera García, de 19, y Griselda Gutiérrez Gutiérrez, de 23, llegaron a esta vivienda a acompañar a este hombre. Luego ya no se supo más de ella, pero se han localizado casquillos en el patio. ¿Qué indica esto? Que posiblemente las asesinó en ese lugar. Él es el presunto responsable de este hecho. Luego las fue a dejar a un predio baldío, donde fueron localizadas por los bomberos el día de ayer en la madrugada. Ante esta situación es que se ha logrado ya realizar este allanamiento, donde se captura a Carlos Armando Moscoso Sandoval, de 31 años. Las informaciones que se conocen es que aparentemente ellas llegaron a este lugar, se habrían drogado o las drogó y posteriormente las asesinó. Por el momento, la investigación de la policía continúa luego de esta evidencia que ha sido localizada en el interior de la vivienda. La vivienda, le repito, dos armas de fuego, 170 municiones, seis cargadores útiles, o sea, tolvas para las armas de fuego que tenían, así como dos libras de cocaína y varias piedras de crack. Esto es parte de la evidencia que ha sido localizada en el interior de la vivienda del caserío del Quetzalito, en el Chalpetén. ¡Gracias!